Al ser detectados por la policía sujetos armados que momentos antes habían privado la libertad de un hombre en Indaparapeo, lo asesinaron y enseguida huyeron. La víctima respondía al nombre de Juvenal F de 24 años de edad, quien yacía en la calle 16 de septiembre, esquina con la carretera Morelia-Marabatío, en la colonia Hidalgo, justo en la entrada a un taller de carácter y pintura. En el sitio estaban negados varios casquillos percutidos para calibre 9mm y .223. Asimismo se apreció un auto Honda Accord y un Nissan Versa, ambos con impactos de bala. Dentro de la segunda unidad, fueron descubiertos una réplica de arma de fuego, un machete, una funda para arma corta y tres cartulinas de color fluorescente sin leyenda. Es de señalar que en un primer momento las autoridades escribieron el reporte sobre un supuesto enfrentamiento entre policías y delincuentes, situación que no ocurrió, pues se trató del joven ultimado a tiros por empistolados quienes luego del homicidio lograron escapar. En la zona se presentó un fuerte dispositivo por aire y tierra en busca de los agresores sin que pudieran ser localizados.